Música Mi nombre es Michael Steven Soy Juan Narváez Trabajo sobre la 26 con 68 Trabajo en la avenida séptima con calle 70A Me levanto todos los días a 6 am de la mañana de ayudar a los colombianos que salen a hacer deporte los ayuda a salir adelante Como la segunda generación, es decir Aún nos faltan todavía para capacitaciones Nos están enseñando a guerrearla a luchar por nuestros sueños, nuestras metas Y así sucesivamente, pues seguirnos capacitando para prestar un mejor servicio Vamos que es una alianza muy grande y muy buena porque básicamente estamos ayudando al medio ambiente y construyendo un país en medio y en torno a la bici Listas de Corazón nace como una iniciativa que hace parte de nuestra esencia pues hace más de 70 años la bicicleta hace parte de nuestro modelo de transporte, distribución y movilidad sostenible para llegar con nuestros productos a todos los hogares de los colombianos El proyecto Bicitaleres se concibe dentro del marco de sostenibilidad de ramo como un proyecto de valor compartido, de movilidad sostenible e inclusión social que le apunta a mejorar la calidad de vida de nuestros emprendedores a la transformación y desarrollo de la ciudad y a prestar el mejor servicio a nuestros ciclistas de corazón En alianza con GoRigoGo y Mejor en Bici sacamos este proyecto adelante El día de hoy avanzando con este hermoso proyecto es de la mano de GoRigoGo y la marca Ramo en donde se les está brindando a todos nuestros mecánicos de Bogotá estas hermosas herramientas como podemos darnos cuenta que va a ser este Bicitaler que va a venir dotado no solamente con su herramienta sino también con conocimiento ya que en este momento se está realizando una capacitación de cuatro módulos Entonces no lo olviden, vamos a apoyar a todos nuestros mecánicos de la mejor manera siempre que los vean por ahí y reconozcan las marcas Ramo, GoRigoGo y Mejor en Bici van a encontrar el mejor servicio, los esperamos a todos Ciclistas de corazón, un proyecto de verdad que espectacular nos sentimos muy honrados de que nos hayan vinculado en esto de poderle brindar oportunidades a cada uno de ustedes que hoy empiezan un camino del emprendimiento, del empresariado que puedan aprender un poquito más de muchas cosas que involucran esta industria que más pues mijitos, oiga, felicitaciones muchachos por haber cumplido el curso pues vamos con toda pues, vamos para adelante con nuevos Bicitaleres de Ramo muchachos ustedes son los mejores, se les manda un abrazo bien grande los quiero mucho pues y bueno, para adelante pues maricas, chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!